¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Zap y bienvenidos una vez más a este de mi canal personal. El día de hoy, como hice en el título del video, les traigo mi skin care de tres mascarillas que espero les funcione. La verdad es que estas tres mascarillas nos van a ayudar a eliminar la piel graspa. Antes de empezar a hacer alguna de estas tres mascarillas, chequen primero si alguno de los ingredientes no les va a hacer daño o son alérgicos para que no tengamos ningún problema, porque si es así no queremos que se empeore. Y si es así, espero les guste, espero les hagan bien a su piel y que quiten todas esas cosas malas que no les gusta y pues sigan viendo el video. Y para esta primera mascarilla vamos a necesitar un traste que lo tenemos en nuestra casa. Vamos a ocupar la clara de un huevito y la vamos a vaciar en el bow. Recuerden que nada más va a ser la pura clara del huevo. Lo demás lo tenemos que desechar, no sé si lo quieren comer, pues adelante. Después vamos a tener que batirla con la batidara. Yo leí esta opción porque la hice con el tenedor y nada más no quedaba. Una vez que ya tengamos batida toda nuestra clara de huevo, va a quedar como una espumita así. No sé si se alcancen a ver. Pero yo lo logré, yo lo logré con la batidora porque lo estaba haciendo con el tenedor, pero es mucho tiempo que tienes que estar así. Y con la batidora, luego, luego, quedó. Después que la tenemos así, lo vamos a empezar a aplicar en toda nuestra cara, con la cara limpia. Y de esta forma. Vamos a empezar a aplicar en toda nuestra cara. Amigos, ya después que nos la pusimos, vamos a esperar de 10 a 15 minutos más o menos y vamos a empezar a sentir nuestra cara así como súper dura y no vamos a poder hablar. Pero después la vamos a enjuagar con un montón de agua. Y si pueden ver, esta parte de aquí ya está como seca. Y se siente extrañísimo. Pero vamos a seguir esperando. Vamos a pasar los 10 o 15 minutos. Los vamos a enjuagar con abundante agua. Demasiado hasta que se quite todo lo que tenemos. Y lo vamos a secar con una toalla o con lo que ustedes quieran. Pero lo van a hacer a toquecitos. No se vayan a tallar. Solo vayan así. Y lo van a secar. Y si quieren ustedes dejarlo secar, también está súper bien porque pues así ya no se embarran como en la pelusa de la toalla o algo así. Pero nada más poquito y ya les digo que se pueden echar aire hasta que se seque. Para esta segunda opción vamos a necesitar otra vez un bowl y vamos a utilizar leche de la que ustedes quieran, de la que ustedes frecuenten en tomar. Y también vamos a agregar una capsulita de carbón activado. Este carbón activado yo lo conseguí en una tienda naturista y pues creo que en el súper también. Ahorita ya las pueden conseguir. Solo vamos a tener que romper una esquina de la cápsula y vaciarla en la leche. Para poder así moverla y después poderla aplicar. Para la siguiente mascarilla igual vamos a combinar lo que es la leche con el carbón activado. Este si lo pueden mover ya sea con la con nuestra mano o con con la batidora. Igual ya después que lo tengamos lo vamos a aplicar como aplicamos el otro. Quedó así. Como chispas de chocolate con leche. Y igual este como si se va a escurrir un poquito más. Vamos a escurrir la brocha y la vamos a aplicar. ¡Gracias! 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 Y ya que nos lo hayamos puesto en toda la cara igual vamos a esperar de 10 a 15 minutos y después vamos a enjuagar con agua. Y ya para que traigan su carita así de que súper limpia y se van a ver a su morrito o a su morrita. Digan uff. O sea cuando la saluden van a decir uff porque ahora que te hiciste que tienes la piel tan bonita. Y ya por eso no es que me dio un tip sap y ya. Mi piel. Destumbrante. Para esa tercera receta vamos a necesitar nada más miel. Y en lo que era el otro caso vamos a ocupar bicarbonato de sodio si es que ustedes lo quieren poner. Y solo lo vamos a revolver para aplicar. Y ya para nuestra última mascarilla vamos a utilizar obviamente lo que les dije hace ratito un poquito de miel. Y le pueden echar bicarbonato de sodio o si quieren nada más así la pura miel solita, solita, solita. Esta pues obviamente nos va a ayudar ya después que si nosotros tenemos la piel un poco seca o mixta. Le podemos dar un poquito de hidratación con la miel pura de abeja. Entonces también está súper padre y la verdad no me funciona. Me hidrata súper bien porque está como... Como que la miel hace que tu piel no sea tan reseca ni tan acortonada. Entonces a mí la verdad me funciona. Y igual la vamos a poner así. Igual déjenmelo saber en los comentarios si les está gustando este tipo de videos. Si los está dejando de hacer cosas que no tengan que hacer. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y igual si ustedes prueban alguna de esta mascarilla y en verdad les da un efecto súper cool. Pues compártaselo a todos sus amigos, a sus familiares, a su novia, a quien sea. Para que cada vez que salgan, pues obviamente tengan una piel como la mía, ¿no? O mejor. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Espero les haya funcionado estas tres mascarillas. La verdad es que a mí sí me han funcionado. Entonces no es algo tampoco tan agresivo para la piel. Entonces yo creo que sí se pueden usar en la mayoría de las pieles. Si es así déjenmelo saber en los comentarios. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Chao.